bueno lo que os digo aquí vamos a establecer relación entre tablas vale pero antes vamos a crear unas tablas para ir creando ambiente vale me voy a ir a la base de datos de alumnos y yo aquí en la base de datos alumnos tengo un campo que se llama curso vale pues mira voy a crear una tabla nueva vale y esa tabla me voy a ir a vista diseño y le voy a llamar a la tabla curso vale y cada curso va a tener un identificado de cursos vamos a llamarle código de curso que va a ser de texto y va a tener 255 se va a llamar curso y luego va a tener una descripción del curso sin tilde que va a ser también de texto descripción y va a tener también observaciones del curso que que va a ser de tipo memos y que más vista diseño no pone tutor curso por por el árbol lo único que os tenéis que queda de aquí es que yo tengo aquí un campo que se llama código curso y en la tabla de alumno también tengo un campo que se llama curso y que son de tipo texto y que son el mismo son el mismo vale voy a cerrar esto y este también bueno vamos a empezar a relacionar vale vamos a coger esto ya que estoy mira yo los apuntes lo hago así me va mal otra vez se me ha colado encima venga vamos a crear una tabla crear la tabla curso que es lo que vamos a hacer vale añadir la tabla curso a la base de datos de alumnos con estos datos como con estos campos menos venga ojo cuidado fijaros bien que este campo es la clave cada curso tiene una clave vale y ahora voy a meter una serie de datos vale qué datos voy a meter introducir datos en la tabla curso añade a ver si vais pillando yo tengo aquí en la tabla de alumnos dos cursos que son CFGME I1 y FPB2 con la tabla de cursos tengo que añadir curso I1, descripción, ciclo formativo, grado medio, 1, tutor, yo mismo observaciones, todavía no hay y el otro campo tiene que ser FPB2 formación profesional, básica 2, tutor, Juan Pérez, Rocío Pérez Lop y no tiene observaciones ¿qué he notado? pues que los mismos campos que tengo aquí ¿qué tiene aquí? si yo tengo un curso, aquí tengo un curso porque los voy a relacionar, es decir, cada alumno pertenece a un curso que existe ¿vale? vale y ahora, bueno, voy a coger esto para que el que lo haga lo pueda meter los datos, ¿vale? solo voy a añadir dos cursos puede añadir 20 cursos, 200 alumnos, pero no yo soy muy bueno y ahora, ahora sí ahora sí relaciones vamos a relacionar las dos tablas para ello me voy a la pestaña inicio herramienta base de datos relaciones vamos a ponerlo aquí para que no se os pierda haz clic en la pestaña la pestaña E herramientas de base de datos haz clic en el botón relaciones ¿vale? vamos a capturarlo, ¿no? por si no lo encontráis que lo tengáis delante y esto ooooy ¿vale? ¿vale? bueno ahí está el botón de relaciones botón de relaciones vamos a meter aquí un cuadrito y ahora se muestra la siguiente ventana por si me hace falta a las relaciones me dice mostrar tablas doble clic en alumno y doble clic en cursos y cerrar lo pongo aquí haz doble clic en la tabla alumno haz doble clic en la tabla curso para añadirla a la ventana de relaciones curso lo mismo y nos queda una cosa así vale lo voy a capturar para que lo veáis si esto me deja si esto me deja una tabla que es la de conectar las tablas bueno para conectar las tablas hay que hacer lo siguiente la relación se establece entre los campos que son iguales las dos tablas que campos son iguales el código de curso de aquí con el curso de aquí vale para que un alumno pueda estar en un curso el curso tiene que existir si en el instituto no hay segundo bachillerato ningún alumno puede estar en segundo bachillerato vale entonces cada curso para que yo de arte un alumno tiene que existir el curso antes vamos a relacionar y para hacerlo hacemos clic en código curso y lo arrastramos encima de curso vale voy a ponerlo aquí haz clic sobre el campo código curso de la tabla curso y arrastralo sobre el campo curso de la tabla alumnos lo voy a capturar lo voy a poner bonito así para que se vea voy a poner una flechita de aquí y ya está ya estamos vale ya está porque ya lo que hay que hacer ya hago esto tengo que activar exigir integridad referencial actualizar y eliminar vale entonces lo voy a poner aquí activa exigir integridad referencial activa actualizar en cascada los campos relacionados y activa eliminar en cascada los registros relacionados vamos a ver qué quiere decir eso eso quiere decir que para que yo pueda dar de alta a un alumno tiene que pertenecer a un curso y si yo elimino un curso se van a eliminar todos los alumnos de ese curso como en los aquí normal vale y si yo cambio un curso de nombre y en vez de ponerle fpb2 le pongo fpb espacio 2 me lo tiene que actualizar en el otro de forma que yo no tenga que modificarlo vale y luego le doy al botón crear y ya está y con ese inviscoso ya está creada la relación vale y me aseguro que esto con esto me aseguro de que me va a salir bien de que me va a funcionar vale la base de datos y los datos van a ser seguros ok bueno y ya para repasar vamos a hacer rápidamente los otros dos que hay que crear en gestión vamos a poner categorías de artículo entonces vamos a crear una tabla nueva crear tabla en vista diseño vamos a ponerle aquí nombre de la tabla categoría y va a tener un código de categoría que va a ser de texto y una descripción de la categoría este tiene que ser de texto y esto es la descripción vale y ya está código claro es que la clave es el código de categoría vale entonces yo las categorías de artículo vamos a hacer la siguiente me pide que la guarde en la tabla así código a1 no se pone que vendemos se pone que estamos en como pone be bebida co comida no pone le leche re te fresco k carne pan pan y así tengo un código para cada categoría de alimento vale entonces lo que os pongo aquí va a ser esto es os voy a poner aquí la descripción de la tabla vale voy a capturar categoría categoría ahí artículo luego los datos que tienen que ir en la tabla de artículo por ejemplo que se me ocurra a mí y luego la relación vale venga vamos a establecer la relación relaciones artículo categoría cerrar código de categoría con categoría de artículo pim pam pum crear vale sin problema ok pues lo tenemos muy bien una y luego la de los libros lo que voy a poner es que pongo los libros biblioteca tengo editoriales autor vale otra vez es que voy a tener como ratos los datos de los autores o todos los datos de las editoriales ya tienen como ratos de las editoriales me los invento vale así no lo voy a tener que meter ahí editoriales y luego ya las asignaremos en clase vale venga ver vamos a cerrar esto y vamos a hacer una tabla crear tabla vista diseño editorial y eso lo vamos a poner nombre editorial esto solo va a tener un campo vale que va a ser de texto y esto va a ser editorial vale desaguardar la hora si un editorial timunmas que era un editorial que había planeta no sé el diseño verde agostini por ejemplo vale y ya puedo establecer bueno voy a poner esto primero para que pilléis una eso me mira luego ah yo a y la relación el libro bueno esto quiere decir un editorial tiene muchos libros y un libro solo pertenece a un editorial vale pues ya tenemos la relación y con esto y un bizcocho en clase novel bueno